Pues vamos a presentar a los boxeadores del main event. El evento que todos estábamos esperando desde hace meses, pero desde hace cinco semanas más todavía con ese plot twist. Tengo el increíble honor de presentar al hombre que tiene muchos nombres. A ver, a ver, a ver, ¿cómo le llamáis? El hombre que tiene muchos nombres, la princesa de Internet, Mister Jäger. ¡Bien! 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 ¡Gracias! Y vamos a presentar al último púgil del día de hoy. Que hay que decir que se presentó hace poquito, hubo ahí un cambio de última hora, así que a lo mejor ha tenido menos tiempo para entrenar. Nunca se sabe. ¡Vamos a ver el combate de Jägger contra Jägger y que vaya subiendo, por favor, redoble de tambores… ¡Bustamante! ¡No son presiondestino! ¡Oh! 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 Es el mejor día de toda mi vida. Es el mejor día de toda mi vida. David Bustamante contra Mr. Jägger. Esquina azul. Entrenador. Pablo Martínez. Zurdo. 1'93. 27 años. Pantalón azul y negro. 85,2 kilogramos. 1'87 de altura. ¡Ahí está Mr. Jägger! Y enfrente. David Bustamante, esquina roja. Entrenador Iván Perujo, unos 76, 40 años. Color del pantalón. Rojo y blanco. Rojo y blanco, como a ti te gusta Jaime Ugarte. Sí, señor. Desde San Vicente de la Barriquera, Santander, España. David Bustamante. Quinto y último combate de la velada del año 2. Antonio Pino Reven va a empezar ahora mismo. Madre mía, Ibai. Menudo combate tenemos por delante. David Bustamante. No sé cómo ha acabado aquí, pero lleva practicando boxeo desde que tiene 14 o 15 años. Diferentes artes marciales. Le gusta mucho el deporte de contacto. Viene muy preparado, porque ha tenido solo un mes para prepararse para la velada. Y se le ve confiado. Vamos a ver qué tal lo hace Jägger. porque tiene una gran ventaja de alcance. Yo tengo la sensación de que, aunque mucha gente quiere que Bustamante, puede ganar este combate. Aunque es verdad que tiene mucha experiencia, aunque es verdad que domina el boxeo, Jägger tiene 27 años, tiene mucho alcance y es terrorífico pegando. Lo vimos el año pasado. Yo me voy a mojar y creo que Jägger tiene un punto más que David Bustamante. Jaime, ¿qué opinas? Bueno, pues es el combate estelar de la noche indiscutiblemente y es el que más expectación ha causado. Como decíais todos, a David le ha gustado siempre mucho el noble arte, pero Mr. Jägger ya también ha demostrado su fiereza en el ring, que es un boxeador que no se viene atrás, que ha escapado un intercambio duro de golpes. Entonces, por tanto y por siguiente, está pasando de un peleón. ¿Qué ha pasado? No sé. No sé si se ha colado uno o… Un sarténite. Se ha colado en espontáneo. Bueno, trátenlo bien. Se ha venido arriba, no pasa nada. Devuelvanla a su sitio, se ha venido arriba. ¡Chaval, aprende, chaval! ¡Chaval, aprende! No lo hagas otra vez, no lo hagas otra vez. Menudas bestias tenemos delante, eh. ¡Chaval, a tu sitio, chaval! Recomendamos que nadie haga eso, porque le puede costar una multa importante. Quieto, que luego te envía un audio Bustamante, coño, para tu padre y para tu madre. Quédate ahí. Te muevas. A tu sitio, chaval. Se había perdido Ibai, coño. Bueno, no pasa nada. Pensaba que el ring era la parada del metro, Rebe. Estaba buscando su casa y ahí no era. Un pequeño error. Ahí está el público de Badalona. Oye, ¿para qué le pasa a ese tío en la garota? Está enfadao. Señor, disfrute. La vida es corta. Disfruta, chaval. De acuerdo, atentos a mis indicaciones. Está ahí el árbitro diciéndoles las indicaciones antes del combate. Ibai, pensaba que nunca llegaba. Mientras Salvador habla Reven, te diré que Spotify España es uno de nuestros patrocinadores. Y que la playlist en la gran velada del año 2, pura energía, está disponible solo en Spotify España. Porque solamente trabajamos con las mejores marcas y una de ellas es Spotify España. Entra en su app y descubre además toda la cantidad de letras y lyrics que tienes disponible en tu móvil. Spotify España en la gran velada del año 2. El quinto combate va a comenzar. ¡Qué gran espectáculo estamos viviendo hoy! Antonio Pino Reven, Mr. Jägger contra Bustamante. El favorito de tu madre contra la bestia madrileña. Menudo combate tenemos por delante. Bustamante es un toro. Mira qué espalda, está fuerte. Ha bajado mucho de peso para este combate en un tiempo récord. Y vamos a ver, Jaime, qué nos tiene preparado. Vamos a ver. Ahora llega el momento de la verdad. Comienzan las hostilidades en la estelar y parece que sale Mr. Jägger con ganas de meter un poquito de presión. Jägger va a salir fuerte, eh. Uy. Tiene comer el terreno. Albert, Jägger no tiene miedo. Jägger no tiene miedo a nada, ya lo vimos. Jägger, al revés, infunde miedo a los rivales y es lo que está intentando hacer. Es muy rápido, Jägger, eh. Es muy potente. Hostia, Jägger. Cuidado con Jägger, que aguanta los palos. No hay que hacerle, David Bustamante. Salvador le dice… Que no se dé la vuelta antes de recibir el golpe. Efectivamente. Porque si se sale… Es incorrecto, es una incorrección. Como si observáis, Jägger va de zurdo con la mano derecha adelantada. Hostia, hostia. Cuidado, cuidado. Cuidado con los golpes. Cuidado el abrazo. Bustamante tiene mucha potencia. Me he preocupado. Me ha sorprendido Bustamante. La primera vez que he visto a Jägger sentir dolor. Sí, sí. Creo que ese sí que le ha tenido que doler. Las manos pican, eh. Las manos pican, son latigazos. Lo que es el dolor. Lo decíamos, Albert. Lo comentaba Bustamante. Practicando boxeo desde hace muchos años. Y no solo entrenando boxeo, haciendo sparrings también. El que boxea desde pequeño tiene ese latigazo diferente a los demás. Y yo no tenía claro que lo tuviera Bustamante. Bueno, pido perdón. Lo tiene, lo tiene. Lo tiene, lo tiene. Hay diferencia de mercadura a favor de Mr. Jägger. Jägger, que si pelea un poco en su distancia puede complicar. Lo que pasa es que si va Bustamante… Vaya guerra, vaya guerra. Es que Bustamante lo que quiere es cortarle el ring y pelear más en la corta. Además, Jaime, hay diferencia de mercadura, pero no de peso. De hecho, es más pesado Bustamante. Es curioso, eh. Claro, no tiene nada que ver, porque es más brasilargo Jägger. Y eso en el boxeo es muy importante. Es una ventaja, eh. Busta, Busta, Busta. Qué barbaridad esto, Reven. Busta, Busta, Busta. Busta. Le interesa llegar al cuerpo a cuerpo. Uy, qué boleón le está pegando Jägger. Son golpes muy de poder. No están tanteándose con jabs, no, no, no. Van a hostia limpia. Golpes al cien por cien de poder. La cara de Bustamante, Albert. ¡Oh, oh! Ahora sí que le ha tocado Jägger. Bustamante hace una cosa muy bien. Baja la izquierda abajo, bolea por arriba de la guardia de Jägger. Se la ha comido dos veces. Ahí está, otra. Va Jägger, va demasiado embarado. Demasiado… Tiene que intentar bascular un poquitín para defender, porque ahí es más fácil. Cuando de ese pasito adelante Bustamante le está llegando con golpes, como decía Reven, de poder. Lo de Jägger es una barbaridad. Otra vez. Lo de Jägger es una barbaridad lo que aguanta este tío. Le esquiva. Big Busca. Jägger ahora se ha comido a Bustamante. ¡Qué guerra! Es increíble el combate que tenemos aquí delante. ¡Qué pedazo de primer round, Reveni! Cuidado, que ganan segundos todavía. Es brutal, porque Jägger, que tendría que intentar mantener la distancia, es el que va a buscar el combate. ¡Le busca abajo! Le busca abajo y le ha pegado otra arriba también a Albert ahí. Es muy importante. En el boxeo, los golpes a la línea de flotación, al cuerpo, eso te quita. Ahí no parecen tan espectaculares, pero los golpes ahí no te das cuenta y dices ¿qué me está pasando? Que no tengo pierna. Jägger pega muy duro, pero tendría que recuperar las manos. Porque a veces no recupera las manos. ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Los últimos golpes de Jägger! ¡Qué pedazo de primer asalto! Se felicitan los dos boxeadores y Pablo, el entrenador de Jägger, Reveni ha dicho, créetelo, créetelo, que puedes ganarlo. Qué pedazo de combate tenemos, Ibai. Yo pensaba que iba a estar más decantado por Bustamante, pero Jägger está haciendo un combate completamente increíble. De hecho, de Marías, de primer asalto. No me está sorprendiendo. Le hemos visto a Mr. Jägger, que es un tipo que no da un paso atrás. Está también Iván Salsines, que es un entrenador muy bueno, profesional, del boxeo de Cantabria, que es el que está aconsejando en la esquina. ¡Madre dios! Pero vaya palos ahí, eh. ¿Quién ha ganado el primer round, Albert? ¡Qué difícil, qué difícil! ¡Madre dios! Yo creo que se lo daría a Jägger por muy poco. Yo se lo daría a Jägger también, aunque se de boxeo lo mismo que de nada en la vida. No, pero bueno… Da la sensación de que al menos es un poquito por encima de Jägger. Es muy difícil, eh. Es fácil decir… Ha ganado… Quizás por muy poquito… Hay, por ejemplo, quizás el golpe más claro… Claro, los golpes de poder son de Bustamante, pero más golpes de Jägger. Ha tocado más Jägger. ¿Qué valoráis más, la cantidad o la calidad? Pero es que los golpes de Jägger para nada son flojos. No, no, eso es cierto. Ha habido uno que se le ha quedado a Bustamante y la ha mirada un poquito perdida. Veo a Bustamante muy cansado, eh. Incluso lo típico de buscar segundos extra. Me pasa a mí muchas veces el pádel, ¿no? Que busca sacar lento para recuperar, eh. Sí, sí, pero es la ansiedad. Todo lo que has preparado, ya de repente empiezas a tirar los golpes y te falta el aire. Lo del público Reven es ejemplar. Le han gritado a los dos boxeadores en todos los combates. A los dos. Muy grandes apoyando a ambos boxeadores. Jägger lo tiene bien cogido, eh. Veo muy bien a Jägger. Le está metiéndome en la distancia. Va, eh, este... Bustamante comete el error de ir con la barbilla hacia arriba. Tiene que intentar armarse un poco cuando ataca, no enseñando la barbilla, porque ahí Jägger ya la ha cogido en un par de ocasiones. Sí, a mí me sorprende. Jägger saca los golpes un poco desde abajo en vez de arriba, lo cual hace que no se esté protegiendo la cabeza. Pero es tan rápido que Bustamante no está llegando ahora. ¡Gol! Casi le tira a Reven, eh. Ha tenido pasos a campear para Bustamante. Madre mía, Jägger, la que se ha llevado también. Ha dado un paso, Reven, que pensaba que se caía Bustamante. Estoy viendo a Bustamante bastante contra las cuerdas. Si te fijas, está ahí yendo un poco la desesperada. Boleones, ni siquiera se está cubriendo. Izquierda, derecha, pum, pum, pum. Son golpes, Reven, casi sin energía, ¿verdad? Bueno, tiene la boca abierta. Pero tienen peligro. Esos golpes que son un poquito asuinados, con boleas. Si te pillan un poquito mal colocado… Uf, la boca abierta. Muy bien, muy bien ahora. Está con la boca abierta Bustamante, buscando aire de donde puede. Se come otro golpe. Tiene que intervenir Salvador. Golpe en la cabeza. Está muy agotado Bustamante, Jägger Marte. Pero pasa… No sé si el señor Salva… Como que ha habido cabezazo. Puede ser. No sé, estaba… Insisto, Bustamante está absorbiendo aire boca abierta todo el rato. Está muy cansado. Está muy cansado. Mucha tensión, el boxeo es tremendo. Creo que tiene Jägger el combate donde quiere, Reven. Creo que Jägger sigue espectacular. Había muchos comentarios en redes sociales, Albert, sobre que Bustamante podría tener mucha ventaja, pero no lo está demostrando. Os lo he dicho. Para mí no había esa ventaja tan clara. Y se está viendo ahora claramente. Ibai, esto no llega al final. Esto no va a llegar al final. Veo a Bustamante muy jodido. Jägger está siendo muy superior. Necesita aire, Bustamante. Le está dando un conteo, eh. Decimos siempre que no le va a perjudicar en cuanto a la puntuación, pero es un mensaje que manda el adversario de que tú estás haciendo bien las cosas. Un conteo para los jueces es un mensaje muy evidente. Albert, y es lo que dice Reven. Ojo, Jaime, que tiene que acabar la pelea. Yo no sé si Bustamante va a ser cautécnico incluso, eh. Estoy viendo a Bustamante muy cansado, Ibai. Necesita la campana, eh. Jägger cuanto más avanza el combate, más cachondo se pone. Pero la campana… ¡Uy! Buena volea ahora. Valiente. ¡Otra volea valiente! Es que son golpes volados. Está reventado. Bustamante, mira cómo agacha la cabeza. Tiene que buscar aire de donde puede. ¡Qué bestias, Mr. Jägger! ¡Qué barbaridad! El ganador de la velada anterior, Jaime, que puede repetir victoria. Aunque parece que vamos a llegar al tercero. Sí, sí, sí. Muy bien. La verdad que Bustamante está muy cansado. Vamos a ver este minutito. Pero se le ve que cuando tira esos golpes un poco volados, con el ánimo de sorprender… ¡Dios! Ya los tira con menos potencia. ¡Dios! Fíjate en la repetición. Es que Jägger es muy largo, pero a la vez es muy potente. Normalmente, cuando alguien tiene esa ventaja de altura, no tiene a la vez esta cantidad de potencia. Las esquivas sencillas. Pasito atrás. Tan fácil como eso. Con un pasito atrás, ese golpe ya no te llega. Y más si la diferencia de envergadura es superior. Este minuto es muy importante. Saber si puede recuperar el oxígeno o no, Bustamante. Con la izquierda por delante y un pasito atrás, se gana un título del mundo. Eso es. Tirándole al chav de izquierda. Y Mr. Jägger hace una cosa muy buena, que es no le pierde la cara. Cuando hay esos cruces, Bustamante pierde un poco y Jägger se queda un poquito… ¿Sabes? Si no, es acierta. Le acierta más. Eso es muy importante, porque es un sitio peligroso. Si te cogen ahí… Yo como veo esto, Jaime, si Jägger no se come una de esas voleas peligrosas de Bustamante, en las que le está dando el 100 % de potencia… Jägger tiene esto. Bueno, saquetaste el casco, Bustamante. No puede, Bustamante, me parece, eh. ¡No puede! ¡No puede, no puede! ¡Se acabó! ¡Se acabó, KO! ¡Victoria! ¡Kao! ¡Kao técnico! ¡Kao técnico, buen abandono! ¡Abandono de Bustamante! ¡Que no puede con la bestia! ¡No puede con Mr. Jägger! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí está! ¡Levanta los brazos! ¡Lo ha destrozado Reven! ¡Vuelve a ganar! ¡Bustamante no ha podido más! Es una gran victoria para Mr. Jägger. Y luego en la esquina, que es muy importante, Ibai. Esto es un deporte muy duro. La esquina, con Iván Saltines a la cabeza, ha decidido no arriesgar. Porque ahí te llevas un palo de más y toda esta fiesta se nos pone de corbata. Y aparte era un claro 2-0. O sea, Bustamante estaba muy fuera. No podía. Estaba fuera de la pelea. Cuando no tienes oxígeno, no puedes pensar. No puedes estar de pie. No tienes potencia de golpe. No tiene sentido seguir. Se llega la sangre al cerebro y en la esquina… De verdad, es muy importante. Es un deporte en el que hay que tener ese punto de cuidado. Han visto lo que estaba diciendo Albert. Y lo que estábamos viendo todos. Decías tú, Ibai, que le falta esa contracción muscular. Entonces, bueno, pues ya está. Se ha acabado y no pasó. Os digo una cosa. A este nivel, quiero ver, en la tercera velada, si vuelve Jägger, si hay alguien que puede ganar a Mr. Jägger. La exhibición de Mr. Jägger. Es que no… De verdad, desde casa se ve sencillo, pero es que Bustamante no ha parado de recibir golpes. Estaba Reve buscando aire, casi ya agachado. Y unos golpes, Ibai, de gran potencia. Y en el tercer asalto ha dicho, cao técnico, me voy. No puedo, no puedo más. Si íbamos a ver un tercer asalto, lo hubiésemos pasado mal. Se cae. Bustamante se caía. Un saco de boxeo, casi. ¿Sabes lo que ocurre? Creo que la clave ha estado en un primer asalto en el que David Bustamante ha tirado todo lo que tenía. Se ha vaciado, te quedas sin oxígeno, sin fuerza. Y Mr. Jägger ha sabido dosificar un poquito más el esfuerzo. Le han entrado golpes más de poder y se ha quedado absolutamente vacío. Yo creo que Bustamante Jaime ha ido hasta la última gota de oxígeno. No tenía más, ya. No tenía nada más. Y no hay nada indigno en lo que hace Bustamante. Al revés. Lo que hay es inteligencia, conocerse a uno mismo… Dios que valida. Y cada combate es una vida. Y dejarme que os diga que a veces el boxeador quiere continuar, pero para eso tienes a tu esquina, que es la que te cuida y le dice hasta aquí hemos llegado. No pasa nada. Jaime, que la esquina te dice ya has perdido, para. Ahora, Ibai, ahora es ¿para qué vamos a tentar la suerte? Ahora te pueden castigar, te puedes llevar ocho o diez golpes de más que no te van a servir, porque tú no tienes la contracción, la potencia, ya has perdido velocidad, entonces no puedes. Es que el combate lo tenía muy ganado Jägger, Reven. Tanto el primero como el segundo… Al principio, en el primer asalto, había un momento en el cual Bustamante estaba parejo, porque aún le duraba el cardio, tenía un 1-2 muy potente y le ha conectado un par de oxias que he dicho… Veo a Jägger preocupado de esos golpes, porque están siendo muy… Pero para Reven son hostias. ¡Y ahí va Jenny Cristinini, el ganador de este último combate! ¿Quién ha sido…? Y el vencedor, por abandono en el tercer asalto… RT. Qué barbaridad. En la esquina azul, la princesa Misteriago. ¡Dos golos para Jägger! ¡Dos golos para Jägger! ¡Le queremos ver en una tercera, Albert! ¡Le queremos ver en una tercera, Jaime Reven! ¡Bueno! ¡Si Visión ha dado hoy! ¡Vuelve a ganar el gigante! ¡Y vuelve a ganar ante David Bustamante! Pocos tenían fe, porque Bustamante dice… Lleva haciendo boxeo desde hace 20 años, Reven. Si ha podido ganar a Bustamante, que a los 14 años empezó a boxear, que no lo había dejado, que era cinturón marrón en no sé qué disciplina, haciendo deportes de contacto toda su vida… Y le ha ganado a Ibai, ¿qué le tienes que poner delante? El que gana el combate estelar es la estrella de una velada. El año pasado, este señor que tengo a mi izquierda fue para mí la estrella de la velada. Y este año, Mister Jägger es la estrella de la velada. Y vamos a ver si está en la tercera. La pregunta, Reven, es ¿contra quién tiene que pelear Mister Jägger? ¿Contra quién? De verdad te lo digo. ¡Tiene que venir un americano! ¡Tiene que venir un americano! Entre comillas, él es el campeón. Ahora necesita un retador. Yen y Cristinine están con Bustamante y Jägger, si no me equivoco. Bueno… ¿Vamos? Momento foto. Momento foto. Ahí los tenéis. Queríamos show y nos lo han dado. Y quiero que rujáis, por favor, otra vez para el ganador de este último combate, la princesita Mister Jägger. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Bueno, creo que hoy hemos roto un poco las barreras del mainstream con Internet. Con este pedazo de combate se ha unido nuestro yo de ocho años de OT con nuestro yo cachondo de ver a este pedazo de hombre, la verdad. ¿Por qué no decirlo? Estáis todas y todos igual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Me dan la razón. Se han unido dos mundos. Eh… ¿Cómo estáis? ¡Perfectamente! ¿Qué, cómo estoy? Estoy cansado, pero estoy muy contento, ¿verdad? Estoy muy agradecido por la oportunidad. Ha sido un reto acojonante, el ambiente es maravilloso. Eh… Él es un rival increíble, está muy en forma, se notan los años y los meses de preparación. Solo espero que valoren, pues eso, 40 años, cuatro semanas y tengo el valor de plantarme delante de esta torre. ¡Dándolo todo! Para terminar y dejarle que él es el protagonista nada más. Que perdonadme a todos los que les haya defraudado, simplemente lo he dado todo y enhorabuena, Jägger. Es acojonante la preparación. Y gracias a Ibai y a Yankompany por invitarme. Ojalá sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos, de verdad. Estaremos de acuerdo, Jair, que… Lo que tú gustes, gusta el ring, es tuyo. Si te quieres quedar, te quedas y no te dejamos descansar. Yo creo que estaremos de acuerdo todos y todas en que aquí no hay absolutamente nada que perdonar a nadie. Ni abandonos ni que te pase algo médico, no hay absolutamente nada que perdonar, porque estar aquí… Estar aquí… Demuestra muchísimo. Y da igual cómo acabe. Y tú me lo podrías decir mejor que nadie. Segunda vez aquí, Jägger. Segunda vez en el ring. ¡Invicto! Eres el dios del boxeo. ¿Qué está pasando? No sé, no sé. Yo entreno y luego lo hago. Suta caballo y rey. Sí, sí. ¿Qué Jäggersito ha ganado hoy? Posiblemente Andiamo, pero no estoy seguro. ¡Andiamo, lo que nos gusta, Andiamo! ¿Princesita? Sí. ¿Dos ya del tirón? ¿Hay tercera o no? ¿O nos vamos en lo alto? ¿Qué hacemos? El jefe nos va a matar. A ver, a ver, tiene derecho a elegir. O sea, nos ha dado un show dos años impresionante. ¿Tú qué? Si hay tercera. ¿Ah? Jefe. Estamos despedidas, ¿no? Hemos organizado ya todos los combates del año que viene. Eh… No, hombre, si quieres, seguro, Jägger. Si quieres, invitadísimo. No sé cuánta quién ponerte. ¿Algún americano o algo de esto? ¿No? Hay alguno, ¿no? Oye, yo quería que entraran algunos de los invitados que están por aquí. Si os queréis poner por aquí, no sé quién está, Anaxocer. Eh… Está Auron por aquí. ¡Un fuerte aplauso! Para también todos los invitados que han venido aquí. Amigos y amigas, quería dar las gracias a los que habéis venido. Espero que lo hayáis pasado bien. Hemos intentado dar el mejor espectáculo posible. Eh… Me ha parecido una locura lo que ha pasado hoy aquí. De hace ocho años que no sabía qué estaba haciendo en internet al día de hoy. Ha sido un cambio brutal. Pero os quería decir una cosa. Hoy ha habido récord en la historia de Twitch, pero sinceramente… Viendo toda la gente… Viendo toda la gente que ha venido, tanto de streamers, boxeadores… Creo que es un récord… Os lo digo de corazón. Es un récord de la comunidad hispanohablante. Tanto Latam como España. No lo siento un récord mío, sino un récord de la comunidad. Gracias. Hoy hemos dado ejemplo a todo el mundo que se dedica a hacer streaming en otros países, en otras comunidades. Y que a veces no nos habían tenido tan en cuenta. Quería dar las gracias, por cierto, a todo el equipo de producción y de realización. Toda la gente que ha habido detrás, que han ido hasta antes de tiempo. De verdad, amigos, hay mucha gente trabajando aquí. Gracias a todos. A todo el equipo que lo ha hecho posible, de corazón. Ha sido impresionante. Gracias a los que habéis estado desde casa. Creo que en total ha habido… No sé cuánta gente ha habido, más de tres millones. Y hoy… Latam España ha hecho… ¡Historia! 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 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao!